Recibieron la visita de los bomberos, los policías nacionales y Papá Noel. Salieron de excursión al supermercado y a coger un autobús urbano. Celebraron el entroido, el Samaín y la Navidad. Tuvieron su propio acto de graduación. Y fueron muchas las fichas, los cuentos y los juegos realizados en el aula. La Escuela Infantil del Campus cerró este juego en el curso académico 2012-2013, presentando su memoria de actividades y recordando a los niños y a los padres el trabajo realizado en su primer año de funcionamiento. Y esperamos que, después de ir al cole de mayores, podades volver al cole de más, más mayores que a la universidad. Y que aquí, por ejemplo, que tenemos a una de sus compañeras que va a ser profesora como su pai, ¿verdad? Economista, va a ser economista. Y ella nos va a sacar de la crisis. El próximo curso académico, que comenzará en septiembre, la Escuela Infantil volverá a abrir sus puertas. En total, el centro oferta 41 plazas, 8 para bebés de hasta un año, 13 para niños de 1 a 2 años y 20 plazas para niños de 2 a 3 años.